Alfredo Jaime, el alcalde de Pamplona, que resultó herido en los enfrentamientos de ayer, evoluciona satisfactoriamente y su estado de salud es bueno. Jaime, que tiene una fisura cervical, continúa ingresado y en observación en la sección de traumatología y cirugía ortopédica del Hospital de Navarra, aunque, según nos han informado desde el Gobierno, es muy probable que abandone el hospital una vez transcurridas las 48 horas de observación. Respecto al estado de salud del Policía Municipal de Paisano, que resultó con rotura del globo ocular, no se ha facilitado dato alguno. Los gravísimos incidentes que provocaron, además de estos dos heridos, otros muchos de menor índole, ocurrieron ayer tarde en la plaza del Ayuntamiento Pamplonés, cuando un grupo de personas que esperaba la celebración del Riau-Riau quiso asaltar el Ayuntamiento en vista de que el acto ni comenzó debido a los gritos lanzados en contra del alcalde.